¡Bienvenido a la arena de los dioses de Champions Legion! ¡Toma justicia! ¡Prepárate para la batalla! ¡Primera sangre! ¡A la carga! ¡Hacia la oscuridad! ¡Pelea por los débiles! ¡Para vencer al man! ¡A la carga! ¡Hacia la oscuridad! ¡Para vencer al man! ¡Enemigo abatido! ¡A la carga! ¡Hacia la oscuridad! ¡Atacado abatido! ¡Asesinaste a un enemigo! ¡Hacia la oscuridad! ¡El sentinela divino está en posición de defensa! Disipa toda la oscuridad Baneado abatido Baneado abatido Enemigo abatido A la carga, hacia la oscuridad Mi corazón es puro y tranquilo Para vencer al Max Acepta su juicio A la carga, hacia la oscuridad Para vencer al Max Baneado abatido Enemigo abatido Racha de asesinato Tu equipo destruyó una torre Tu equipo destruyó una torre Tu torre fue destruida Masacre Racha de asesinatos enemiga Asesinato doble enemigo Para vencer al Max Disipa toda la oscuridad Enemigo abatido Tu equipo destruyó una torre Tu equipo destruyó una torre Tu torre fue destruida Enemigo abatido Para vencer al Max Baneado abatido Enemigo imparable Abatido A la carga, hacia la oscuridad Para vencer al Max Acepta su juicio A la carga, hacia la oscuridad Asesinaste a un enemigo Para vencer al Max Disipa toda la oscuridad Enemigo abatido A la carga, hacia la oscuridad Racha de asesinatos enemiga Para vencer al Max A la carga, hacia la oscuridad Asesinaste a un enemigo Enemigo abatido A la carga, hacia la oscuridad Acepta su juicio Abatido Para vencer al Max Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Asesinato doble Tu equipo Tu equipo destruyó Tu equipo destruyó una torre Tu equipo destruyó una torre Tu equipo destruyó una torre ¡A la carga, hacia la oscuridad! ¡A la carga, hacia la oscuridad! ¡A la carga, hacia la oscuridad! Fuiste asesinado Fuiste asesinado Enemigo abatido Masacre Racha de asesinatos Asesinato doble Tu equipo destruyó una torre Masacre Aniquilados Tu equipo destruyó una torre Tu equipo destruyó una torre Invarable Tu equipo destruyó una torre Enemigo abatido Dominio Asesinato doble Asesinato doble Aniquilados ¡Victoria!